A continuación vamos a escuchar las declaraciones del técnico de la Selección Nacional de Guatemala, Luis Fernando Atena, y también de Rubio Méndez Rubín. Yo pienso que sí, ustedes conocen mejor la historia de Guatemala y todo lo que ha venido escalando poco a poco. Sí creo que fue muy gratificante, yo felicitaba a los jugadores porque nos hicieron emocionar, nos hicieron vibrar a todos los que estábamos afuera, por su gran esfuerzo, por su solidaridad, por su buen quehacer futbolístico, porque meter cuatro goles es algo significativo, porque nunca bajaron los brazos, nos fuimos 0-0 al medio tiempo y el equipo insistió, insistió en un proceso de demolición, que golpe a golpe fue ablocando al rival. Creo que fue un maravilloso espectáculo el festejo del primer gol, porque todo el mundo saltó y nuestros jugadores de la banca van, y se ve un equipo tan solidario que transmite eso a la tribuna, que también se veía muy emocionada, y creo que fue vital el apoyo que nos dieron 19.000 personas aproximadamente, para no aflojar en el intento de ir, de insistir hasta que cayeran los goles. Muy contento por los jugadores, por la afición, porque hoy somos de la Serie A, que creo que es donde tenemos que estar, de acuerdo a la cadena de sus jugadores, porque vamos a jugar un torneo tan importante como la Copa Oro. En fin, contento y muy agradecido con los jugadores, la verdad que estuvimos tres semanas concentrados, y es un grupo de jugadores muy solidarios, se lleva muy bien entre ellos, a pesar de la rivalidad que tienen, siempre se esfuerzan en entrenamientos, en partidos, siempre están pendientes, la verdad en general muy contento por lo que representan los jugadores y por la alegría de la gente. Seguiremos platicando con el técnico Luis Fernando Tena, ahora mismo le hacen las diferentes cuestionantes, cómo se dio ese entretiempo cuando Guatemala estaba empatando 0 a 0 ante la selección nacional de la Guayana francesa, es lo que le indican los compañeros, los otros colegas, quienes le hacen también una pregunta más a Rubio Méndez Rubín esta noche. Yo en el medio tiempo, la Malique, que habían hecho un extraordinario primer tiempo, y que teníamos que seguir igual, insistiendo, insistiendo, que el gol iba a caer, que no teníamos que perder el orden para que no nos agarraran en algún contragolpe, porque el primer tiempo nos enseñaron que desdoblaba muy bien, porque Nico Hagen hizo dos atajadas muy buenas en el 0-0, que fueron muy importantes, pero no dije nada especial, o sea, que teníamos que insistir, de hecho no hicimos cambios en el medio tiempo, hasta por ahí del minuto 12, 15, donde entra Chucho por Archila, pero el equipo estaba bien, había que dejarlo, y además muy metido, muy concentrado. No, 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 además tendríamos por norma no hablar del arbitraje, los hábitos se equivocan en todas partes del mundo, a veces a favor y a veces en contra, y nosotros nos dedicamos a jugar sin pensar en el arbitraje. Sí, la táctica fija se volvió importante para abrir, porque a pesar de que llegábamos sin jugadas, no habíamos podido concretar, y sí, tenemos que elaborar una jugada en el caballito, que no es muy alto, no lo marca mucho, pero cabecea muy bien, y pudo llegar de atrás. Y la verdad, agradecer también a los equipos y a los directivos, porque nos ceden a sus jugadores durante tres semanas, ahora pudimos estar con ellos, y eso nos da tiempo para poder entrenar estas jugadas a balón detenida, que finalmente nos dieron el reito, ¿no? La verdad, agradecer a los equipos que ceden a los jugadores para la selección nacional. Seguimos escuchando parte de las declaraciones del técnico Luis Fernando Tena, y también de Rubio Rubín. Hay que ser autocríticos y pensando también en el futuro. Primero se viene la Copa Oro en el mes de junio y julio para la selección nacional de Guatemala. ¿Qué se le puede pedir a los equipos para poder tener más tiempo, y así la selección de Guatemala pueda competir a un nivel muy alto en las competencias que se vienen más adelante? Así que ya en el mes de junio se viene el primer torneo internacional luego de esta clasificación al Grupo A. Yo creo que todas las selecciones en el mundo tienen el mismo problema, de tratar de que los equipos les sean jugadores, ¿no? Y ahora que tenemos legionarios además, pues siempre tenemos que estar buscando eso. Viene la Copa Oro que es en junio, pero que no hay torneos en general en el mundo, cuando la liga americana no para, ¿verdad? Esos siguen siempre, pero tienen otro calendario los americanos. Pero buscar que nos, como esta vez, que nos presten los jugadores el mayor tiempo posible, y eso es un problema, entre comillas, que tienen todas las selecciones en el mundo, porque muchas selecciones tienen jugadores repartidos por todo el mundo. Como nosotros también cada vez tenemos más y queremos tener cada día más jugadores jugando en el extranjero. Pero en general la verdad que los equipos cooperan bien, tenemos buena comunicación con los técnicos y tratamos de coordinar para que nadie salga perjudicado. Sí, por todo lo que significaba, por la importancia del partido, por el escenario que se dio, por miles de guatemaltecos impulsando a nuestros jugadores desde el primer minuto. Supongo que hubo también miles, tal vez millones, en el frente del televisor, emocionados y vibrando, porque finalmente de eso se trata la vida, de emocionarse, de vibrar, de vivir intensamente. Y yo me emocioné como técnico ahí afuera, con el esfuerzo y con el buen quehacer y con el festejo de los goles, no solo de nuestros jugadores, sino de toda la gente en general. Yo creo que todos nos vamos contentos hoy día. Le preguntan sobre Jonathan Franco también, el jugador de la selección nacional sub-20 de nuestro país. Sí, Jonathan Franco va a estar en los planes, porque es muy buen jugador, es versátil, además está muy bien ubicado mentalmente, y yo creo que con cualquier entrenador va a estar muchos años en la selección nacional. El juego contra Panamá nos costó mucho el primer tiempo por algunas cuestiones de ritmo. Hay que subrayar, por ejemplo, el esfuerzo que ha hecho Alejandro Galindo estos 15 días, porque él venía en Cobán de estar lesionado, de jugar muy poco, y estuvo trabajando casi todos los días, hasta mañana y tarde, para mejorar su ritmo, para mejorar su condición física, y creo que hoy dio un muy buen partido, ¿no? Sabíamos que no iba a aguantar los 90, ni con Belice ni ahora, pero cada vez fue aguantando más y fue muy importante para nosotros, ¿no? Pero él puso mucho de su parte para que mejorara todo eso. Sí, en general no tenemos queja, ¿eh? La verdad los equipos siempre cooperan con la selección en la medida que se puede. Repito, tenemos buena comunicación con los técnicos, y ahí nosotros hablamos con ellos, ¿sabes? Tratando de que nadie salga perjudicado, ni el equipo, ni la selección, y mucho menos el jugador. En eso no tenemos problema. Siempre vamos a querer tener los jugadores el mayor tiempo posible para coordinarlos de la mejor manera, para organizarlos de la mejor manera, que es algo que todas las selecciones del mundo tienen ese problema, tienen muy poco tiempo con sus jugadores. ¿De Aarón Herrera y por supuesto Arquímedo Sordoñas podrían estar figurando en futuras convocatorias para usted, sabedor, lo de la Copa Oro y por supuesto lo de la Liga A? Sí, claro. Son dos muy buenos jugadores, y van a estar considerados de la misma manera Matampelej, es otro que también nos puede dar mucho, y seguimos buscando jugadores, y seguimos viendo los jóvenes acá, y viene el Mundial Sub-20, y de ahí creo que hay los que se muestren, los iremos jalando poco a poco, dándoles un preceso, pero siempre buscando más jugadores y más posibilidades, y que haya más competencia en el equipo. Creo que cada vez más los jugadores quieren venir a jugar con nosotros, y los mismos jugadores de Estados Unidos ya nos empiezan a llamar, los que son más jóvenes, entonces creo que eso es muy gratificante y muy importante, no solo para la selección mayor, hay que ir trayendo jugadores de 15 años, 17, 20, para ir sembrando. Amigos, hemos escuchado las declaraciones del técnico Luis Fernando Tena, luego del partido que le ganó ante la Guayana Francesa.